En el fragor de la contienda, la adrenalina detiene el tiempo y solo escuchas el latido de tu propio corazón. Dos bandos de guerreros curtidos en mil batallas se disputan la cima con uñas y dientes. El enemigo no concede tregua alguna. Tu vida pende de un hilo y solo cuentas con tus reflejos y la lealdad de los camaradas. Un solo instante decide entre la victoria y la derrota. Un solo instante decide entre la victoria y la derrota. Un solo instante decide entre la victoria y la derrota. Un solo instante decide entre la victoria y la derrota.